Sumándose a las exitosas versiones del Salón de Orientación de Alternativas Académicas, que ya es tradición en el Centro Cultural Estación Mapocho, Casa Piedra y Valparaíso, la CIAD 2011 llegó a Aconcagua para instalarse con una nueva sede, ampliando así las opciones de los jóvenes estudiantes. En dependencias del Liceo Particular Mixto Los Andes del sector San Rafael, alcanzando así su versión número 25. Fue a las 10 de la mañana la inauguración del Salón donde participaron establecimientos educacionales de La Calera, La Ligua, Limache, Los Andes, San Felipe, Maitencillo y Papudo, ocasión en que los estudiantes pudieron participar y conocer todas las alternativas que esta gran muestra de orientación vocacional ofrece a los estudiantes. Nosotros tenemos contemplado quedarnos en el Valle de la Concagua, y por lo tanto esta es la primera CIAD Valle de la Concagua, y el próximo año esperamos estar muchísimo más grandes, con stand modulados, con una producción mucho mayor, esta es nuestra primera feria y por lo tanto es un poquito más sencilla, y ojalá podamos hacerla a lo mejor dos días, hay que ver, pero por supuesto que estamos aquí para continuar trabajando por los jóvenes y por la educación de nuestro país. Siento una tremenda alegría de ver aquí reunidos al 90% de las universidades de Chile, está UNIAC, está la Universidad de Valparaíso, está Santo Tomás, Universidad Andrés Bello, la Universidad Mayor, la Universidad Católica, San Sebastián, o sea están todas las universidades privadas y públicas más importantes del país. Tenemos hoy día alumnos de Catemo, de Quillota, de Calera, de Santiago, de Valparaíso, tenemos el auspicio, el CIAD ha conseguido el auspicio de la mayoría de las municipalidades del Valle de la Concagua. Esta primera versión de la feria en la Concagua fue una gran oportunidad para encontrar información y conversar directamente con los representantes de las instituciones de educación superior, preuniversitarios, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, para contar así con más herramientas que ayudan a los jóvenes en la toma de la decisión vocacional. Yo quiero a través de ustedes felicitar al Liceo Particular Mixto que siempre ha estado muy preocupado por la educación del Valle de la Concagua y esta es una muestra más, una muestra más de que los chicos que estudian acá también tengan la oportunidad a sus estudios superiores. CIAD es la mayor muestra de alternativas académicas y un referente para la orientación vocacional en la educación chilena, que ya lleva nueve años de exitosa trayectoria. Durante el año 2010, 40.000 visitantes llegaron a CIAD en sus sedes de Valparaíso, Casa Piedra y Estación Mapocho, donde alumnos, profesores, orientadores y padres pudieron conocer más de 1.500 carreras de las cerca de 75 instituciones que expusieron durante los meses de septiembre y octubre. Este año se espera 50.000 visitantes considerando que se suman las sedes de Aconcagua y Rancagua. La feria se da en el marco de la próxima rendición de la prueba de selección universitaria los días 28 y 29 de noviembre de este 2011.